de jóvenes escapó de un conocido resto bar por la parte posterior del local ubicado en el distrito de Punchana. Efectivos policiales llegaron a este lugar a fin de intervenir a estas personas que estaban aglomeradas dentro de este recinto, bebiendo y bailando. Algunos asistentes al ver la presencia policial de inmediato escaparon del lugar para evitar ser intervenidos. Al final, gran cantidad de infractores fueron llevados a la comisaría donde recibieron su multa correspondiente por infringir las normas sanitarias. Vamos con información.